Totalmente, además del Día Internacional del Folclore, palabra inglesa que William Tombs en 1860 no digo que la impuso, sino que fue un vocablo que quedó establecido. Nosotros la escribimos a veces con C y no es así, es con K. Significa saber del pueblo, en la terminología inglesa. Pero claro, vamos a celebrar el Día del Folclore mañana en el gimnasio municipal a partir de las 20 horas con canto, música, danza, chamaméceros, todos los profesores se han encargado de esta propuesta, nosotros apoyamos de cultura e invitamos a toda la comunidad porque la entrada es libre y gratuita para que todo el mundo pueda concurrir, pasarla bien, como parte de una actividad que ya iniciamos previo a la temporada que ya se viene, lo que tiene que ver con el buen tiempo y lo demás, y fundamentalmente por revalorizar lo que tiene que ver con nuestro folclore que es amplio, así como vos decís, no solamente en el país sino en el mundo. Bien, así que mañana el valet municipal y todas las escuelas que han armado esta especie de comisión de trabajo en conjunto también, juntando dinero para poder viajar a Bahía Blanca, tenemos entendido, el bufet va a estar recolectando esta plata para esta nueva fecha y convocatoria en Bahía Blanca. Totalmente, es una buena propuesta porque ellos consideran que no pedirle siempre a la municipalidad o a la Dirección de Cultura que le gestionemos, y me parece bárbaro eso porque trabajamos en conjunto, así que a través del bufet, algún sorteo que va a haber por ahí, también va a ser de utilidad, de ir juntando fondos para esta oportunidad. Bueno, los grupos de danza de Cholila, de Maitén, locales también, chamameseros, músicos, cantores, Oscar Benítez que es un buen cantor patagónico, Chincaico de Cholila, en fin, va a ser una noche donde creo que la familia va a tener la oportunidad de juntarse y pasarla realmente muy bien celebrando las cosas que nos pertenecen por el Día del Folclore. Así que los esperamos a todos. Bien, mañana entonces, gimnasio municipal. Gimnasio municipal a partir de las 20 horas con entrada libre y gratuita, que lo tengan en cuenta, puede ir toda la familia.